¿Has sentido frecuentemente alguno de estos síntomas? No logras dormir bien. Algunas veces sientes tensión muscular, especialmente en la parte alta de la espalda. Aumento de la frecuencia respiratoria. Sientes que tu corazón late más rápido. Problemas digestivos. Una sensación de nudo en la garganta o incluso de ahogo. Si es así, es probable que tu cuerpo esté inundado de unas sustancias llamadas adrenalina y cortisol, las cuales producimos cuando estamos estresados. Si estas sustancias permanecen en nuestro cuerpo en niveles muy elevados y por tiempo prolongado, contribuirán a la aparición de diversas enfermedades crónicas, físicas y mentales. Las más comunes son la hipertensión y la depresión. La vida está llena de retos que nos generan estrés, el cual es necesario para ayudarnos a cambiar y mejorar nuestras vidas. El estrés puede ser positivo cuando nos lleva a esforzarnos para alcanzar nuestras metas. Por ejemplo, piensa cuando has estado estudiando para un examen y logras un buen resultado. Te sentiste estresado, pero fue algo necesario para lograr el éxito que buscabas. También lo puedes ver en el caso de los deportistas. Ellos viven jornadas de entrenamiento arduo y periódico para poder lograr triunfar en el área que buscan. Después de un gran esfuerzo es importante disfrutar los logros y descansar. Así nuestro cuerpo y nuestra mente se podrán recuperar del estímulo que generan las sustancias que producimos durante el estrés. En ocasiones, las respuestas que sentimos ante los estímulos externos es muy negativa y prolongada en el tiempo. Lo sabes porque no te sientes bien a nivel físico o mental. Te sientes nervioso, como si estuvieras asustado y a la defensiva todo el tiempo. Viajas por la vida con un constante temor por el futuro o culpa y tristeza por eventos del pasado. Es una lucha permanente que te impide disfrutar el presente. Te sientes como prisionero de tus pensamientos y emociones. Si te sientes así, es muy probable que te encuentres en un estado de estrés crónico. El estrés crónico se genera por situaciones permanentes que nos rodean y que no sabemos gestionar. Pueden llegar a aparecer varias de estas experiencias en nuestra vida, una tras otra o varias a la vez. El exceso de trabajo. Una ruptura o situación retante en una relación que es importante para ti. Los niños en casa estudiando de manera virtual. Si experimentas algunas o varias de estas situaciones, tu cerebro los percibe como eventos estresantes y se activa el sistema límbico. Este sistema está compuesto por diversas estructuras cerebrales como la amígdala, el centro de las emociones positivas y negativas, y el hipocampo, donde guardas la memoria reciente de la información que recibes y de las situaciones que vives. Otra parte de tu cerebro, llamada la corteza prefrontal, que es la que nos identifica como humanos porque nos permite pensar, tiene un importante papel en la regulación de la amígdala para el control de las emociones que sentimos en esas situaciones estresantes. Si la corteza prefrontal no logra regular a la amígdala de manera adecuada, se envían señales a otras dos regiones cerebrales, el hipotálamo y al tallo cerebral, para aumentar la producción de adrenalina y cortisol. Y pasamos a estar dominados por nuestras emociones y, por lo tanto, se incrementa nuestro estrés. Estas sustancias actúan en el cerebro y se distribuyen también por todo el cuerpo y estimulan múltiples órganos como el corazón, los pulmones, el sistema digestivo y los músculos. Son estos múltiples estímulos los que te hacen sentir que estás estresado. El cortisol producido por el estrés crónico contribuye a la disminución del tamaño y función de la corteza prefrontal y el hipocampo. En la corteza prefrontal, esto trae como consecuencia alteraciones en la concentración, la capacidad de planeación, la toma de decisiones, la capacidad de razonar, la interacción social y la regulación de las emociones. El cortisol también afecta al hipocampo, lo cual lleva a tener problemas para aprender o recordar cosas recientes. En contraste, el cortisol aumenta la función y el tamaño de la amígdala, lo cual lleva a un aumento de la respuesta emocional reactiva. De esta manera, el estrés crónico genera un desbalance entre una amígdala hiperfuncional que no logra ser controlada por una corteza prefrontal hipofuncional. Altos y prolongados niveles de cortisol se han asociado a enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y problemas degenerativos del cerebro como el Alzheimer. Para reducir el impacto de los estresores en tu vida, comienza por identificarlos. Una vez lo hagas, elimínalos, redúcelos o cambia tu manera de percibirlos. Si las noticias te mantienen ansioso, elimínalas de tu vida. Si tu trabajo es muy demandante, sé innovador y busca soluciones para alivianar tu carga. Evita resistirte a los cambios que la nueva experiencia te trae y más bien disponte a aceptar y aprender. Esto te permitirá percibirte a ti y a tu entorno de una manera positiva. No es para alarmarte, pero sí para hacer conciencia e iniciar el cambio. Es normal que tu cuerpo reaccione a situaciones reales en las que puedas estar en riesgo o verdadero peligro. Es natural, pero cuando las situaciones estresantes se perpetúan en el tiempo por tu imaginación o preocupación permanente, es necesario que tengas herramientas que te ayuden a regresar a la calma con una relativa rapidez. Veamos qué estrategias puedes implementar para hacer un giro de una manera positiva en la forma que enfrentas los retos que la vida te presenta. Nuestro cerebro puede ser modificado en su estructura y función mediante un proceso llamado plasticidad cerebral. Esto ocurre principalmente cuando tenemos nuevos aprendizajes y adquirimos hábitos. La nutrición juega un papel importante en este proceso, no solo porque son la fuente de los componentes estructurales del cerebro, sino también porque son fuente de energía. Permiten la síntesis de neurotransmisores, que son las sustancias que usan las neuronas para comunicarse entre sí. Los alimentos tienen un proceso de transformación desde que entran por la boca y pasan a ser procesados por todo el sistema digestivo para su posterior absorción y distribución a los distintos órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. En el intestino se encuentra una compleja comunidad de bacterias llamada la microbiota intestinal, la cual también modifica los nutrientes que consumimos y puede enviar señales químicas y estímulos nerviosos al cerebro. De esta forma se ha visto que la microbiota puede modificar el funcionamiento de nuestro cerebro. A su vez, el cerebro puede modificar el funcionamiento del intestino y la composición de la microbiota a través de impulsos nerviosos y señales químicas como el cortisol. A la comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal y el cerebro se le llama eje microbiota intestino-cerebro. Algunos alimentos pueden empeorar nuestro estrés, mientras que otros promueven procesos de plasticidad cerebral que nos ayudan a reducir el estrés. Consumir altas cantidades de cafeína y otras bebidas energizantes aumentará tus niveles de estrés porque activan directamente la producción de adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés. Además, tener malos hábitos de alimentación, que incluye consumir frecuentemente alimentos altamente procesados, alimentos con alto contenido de azúcar y alimentos con alto contenido de grasas saturadas, como las presentes en las carnes rojas y las mantequillas, modifican tu microbiota intestinal. Esto lleva a que tu cuerpo y cerebro entren en un estado de inflamación, lo cual contribuye a la aparición de múltiples enfermedades crónicas, físicas y mentales, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la demencia, entre otras. Por el contrario, una dieta saludable y balanceada que incluya grasas saludables tipo omega 3 presentes en el aceite de oliva, las aceitunas, el aguacate y el salmón. Alimentos con alto contenido de fibra, como frutas y verduras frescas, semillas y nueces, cereales integrales. Además, alimentos fermentados, como el yogurt, ayudan a construir una microbiota sana que reduce la inflamación del cuerpo y el cerebro, permitiendo que te mantengas saludable y con bajos niveles de estrés. Por esto es importante que no comas solo para satisfacer tu paladar, sino para darle a tu cuerpo los alimentos que le provean una nutrición adecuada. Nuestra energía para vivir viene de lo que comemos. Elige aquello que sea para tu bien mayor. Además de hacer buenas elecciones nutricionales, hay otras herramientas que puedes implementar y que te ayudarán a cambiar la química de tu cuerpo y los efectos nocivos del estrés crónico, conectándote con un estilo de vida saludable. Las más poderosas son la práctica de la actividad física de manera regular, además de diversas técnicas de respiración que puedes practicar durante el día. Por otra parte, la meditación es un hábito que puedes incluir como mínimo una vez al día. A nivel corporal, también es útil respetar tus espacios de descanso y procurar dormir el tiempo suficiente para permitir la recuperación total de tu mente y de tu cuerpo. Una mente con un enfoque que aprecia y agradece lo que tiene a su favor, acompañada de un diálogo constructivo consigo mismo, es fundamental para una adecuada autogestión del estrés. Adicionalmente, involucra en tus ambientes la música relajante y la risa, como terapias de apoyo. También es muy importante dar espacio a las relaciones constructivas de apoyo a nuestro alrededor, incluyendo la práctica de actos de servicio con personas que puedan necesitar de tu ayuda. Cada vez que te sientas fuera de control por una situación demasiado estresante, puedes darte el espacio de expresar tus emociones. Para esto, puedes usar el dibujo o la pintura, la escritura libre y el poder de la respiración. Obtén el control de tu estrés antes de que él te controle a ti. Si sientes que las recomendaciones anteriormente expuestas no son útiles para tu caso, te sugerimos buscar ayuda profesional. Gracias. 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 Gracias.